Buenas profes, ¿cómo estás? Hola chiquillos Buenas días Bien, espero que ustedes también estén bien Esta última clase antes de las vacaciones Así que espero que estén súper bien Hola, hola chiquillos Hola, hola Vamos a comenzar Hola, hola chiquillos Hola, hola Ya chiquillos Les voy a pedir como siempre Que entremos así Yo la única que tengo desmuteado Para poder hablar Y que me puedan escuchar Para que se desmuteen ahí Agustín Estamos escuchando a la Agustín hablar Escuchamos la tele Agustín Velázquez Por eso, muchas gracias Ya, chiquillos Recuerden que nosotros en la clase pasada Comenzamos a O empezamos a ver Lo que es la Segunda Guerra Mundial ¿Ya? Recuerden que de este contenido De la Segunda Guerra Mundial Más lo que vemos ahora Nosotros vamos a hacer La primera prueba De vuelta de vacaciones O sea, no vamos a hacer La primera clase al tiroprueba No, sino que vamos a hacer Como la segunda semana Y yo tengo que ver el calendario Y vamos a hacer prueba De lo que es La Segunda Guerra Mundial Obviamente, antes Vamos a hacer una Una síntesis Porque La clase pasada Yo Y estas Tienen bastante contenido Entonces Tenemos que Volver Para que no se nos olvide Porque De repente Se olvidan las cosas rápidamente Entonces ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a continuar Con la Segunda Guerra Mundial Pero esta vez Vamos a ver Las consecuencias O sea, los efectos ¿Ya? La clase pasada Nosotros vimos Cómo comenzó Las causas Y destacamos Algunos hechos ¿Cierto? Destacamos Por ejemplo Lo que fueron Algunas etapas De la guerra Y dentro de esas etapas Como la guerra Relámpago Por ejemplo ¿Ya? Destacamos Algunos hechos Que son Bien importantes Para el desarrollo De este conflicto ¿Ya? Por ejemplo Destacamos Lo que fue El comienzo De la guerra Hay un hecho específico Que era por iniciada La Segunda Guerra Mundial Que fue Dentro de la expansión Que hizo Alemania Que invadió Polonia ¿Ya? Había invadido Otros países Pero Nadie había reaccionado ¿Ya? Ni Francia Ni Inglaterra Habían reaccionado Pero cuando invade Polonia Ya Estos países Reaccionan Dando un ultimátum A Alemania Alemania No hace caso De este ultimátum Es decir Le dicen Que tiene que retirar Las tropas De Polonia ¿Ya? Si no van Van a declarar La guerra No hace caso De este ultimátum Alemania Y entonces Los países Le declaran La guerra Y ahí Se inicia Este conflicto ¿Ya? Un conflicto Que es diferente Al resto Nosotros lo vimos Por el tipo De armas Que se usaron ¿Ya? Por Un arma Tal letal Como El uso De una bomba nuclear ¿Ya? Y de hecho Se lanzaron Dos Sobre Ciudades Japonesas Todo lo que Trajo Para las personas Como consecuencia ¿Ya? Las muertes Las torturas La desaparición De personas Etcétera Etcétera Además De todo lo que Es la crisis Económica ¿Ya? Que va a traer Para los distintos Países Que son afectados Entonces Hoy día Vamos a ver Las consecuencias O Los efectos Déjenme ampliar Aquí Ya Entonces Recordemos No nos tenemos Que olvidar ¿De qué época Hablamos nosotros? Hablamos de El siglo XX Y hablamos de Entre los años 1939 Y 1945 Es decir Un conflicto Bélico La segunda guerra mundial Que tuvo una duración De seis años ¿Ya? Aquí tenemos El objetivo De la priorización ¿Ya? En que Se Evalúa Las consecuencias Que tuvo la Segunda guerra mundial ¿Sí? Con hartas consecuencias Que las vamos a ver Enseguida ¿Ya? Entonces El objetivo De la clase Es conocer Comprender Y analizar Consecuencias O efectos De la segunda guerra mundial Acuérdense Que cuando hablamos De causa Es algo Que provoca Otro hecho Una consecuencia Es el resultado De algo O el efecto De algo ¿Ya? Entonces Estas son Consecuencias O efectos Primero La parte social ¿Ya? Eh Nosotros Eh Tenemos que entender Que aquí Fue una guerra Bastante Potente Bastante grave Desde el punto De vista Social Es uno De los conflictos Que más muertes Ha provocado En la historia ¿Ya? Eh Se calcula Aproximadamente Sesenta millones De personas Que murieron Víctimas De todo este conflicto Sesenta millones De personas Piense Piense que Nosotros Actualmente En Chile Tenemos una población Aproximada De dieciocho millones ¿Ya? Tieron sesenta O sea Varias veces Si me saca la cuenta Varias veces La población chilena Actual Murió Producto De este conflicto ¿Ya? Entonces Estas Estas muertes Van a provocar Obviamente Eh Muchas consecuencias ¿Ya? Eh En la parte Familiar Personal Eh En la parte A nivel País Efectos Demográficos ¿Ya? Etcétera Ahora Eh Es importante Señalar Que más o menos La mitad De las víctimas Fueron civiles ¿Ya? Es decir Personas Que no estaban Participando Como eh Digamos Soldados Eh Dentro de la guerra ¿Ya? Y estos civiles Murieron a causa De bombardeos Y masacres Realizadas Ya sea En China En el sueste Asiático Eh Por los japoneses Y en Europa Por los nazis ¿Ya? Y ahí se menciona Por ejemplo Eh Lo que se llama Como el holocausto O el genocidio En este caso Que afectó A la población Judía ¿Ya? Eh Eso Se habla de Más o menos En este caso Del holocausto Judío Se habla Más o menos De seis millones De víctimas De este holocausto ¿Ya? Eh Por lo tanto Aquí Uno de los objetivos De Hitler Nosotros ya sabemos Él era El partido nazi La ideología nazi Planteaba La existencia De una raza Perdón Superior Los arios Y los judíos Eran Ni siquiera Eran considerados Subhumanos Según esa teoría Que ellos tenían ¿Ya? Por lo tanto Había que eliminarlos ¿Ya? Eliminarlos de Europa Y se hablaba De la solución Final Es decir Tener todos los medios Los más eficientes Para poder eliminarlos Y exterminarlos ¿Ya? Entonces Sumando toda Esa situación Más los efectos De los bombardeos Más Eh La situación En los campos De exterminio Eh Los campos De trabajo Forzado Etcétera Eh Van a haber Un total De 60 millones De personas En Europa En Asia En Oceanía Por ejemplo ¿Ya? Que fueron Eh Digamos Los continentes Donde se realizó Fundamentalmente Bien Pero en menor Eh Proporción ¿Ya? Entonces Aquí Eh Lo primero Entonces son Que nos llaman Crímenes de lesa humanidad ¿Ya? Que son ¿Por qué se le llama así? Porque afecta A una gran cantidad De personas Eh Digamos A grupos Importantes De personas Se persigue A distintos Por eso habla De lesa humanidad ¿Ya? Una Segunda Consecuencia Serían Las migraciones Forzadas ¿Ya? Eh Hubo Muchas personas Que tuvieron Que desplazarse O sea Salir Del lugar Donde ellos Eh Vivían Para Eh Cuando comenzó La guerra Escapar Y una vez Que la guerra Se empieza A desarrollar Ellos escapan De los lugares Donde están siendo Bombardeados Para poder Sobrevivir Una vez Que termina La guerra Muchos de ellos También Eh Intentan Volver A sus lugares De origen Pero No lo pudieron Hacer Porque no había Nada ¿Ya? Se había destruido Todo Eh Muchos de ellos No eran bien Recibidos En lugares Por lo tanto Se transformaron En perseguidos Y Entonces Hubo Mucha Población Que se empezó A desplazar A través De Europa Se habla De unos Cuarenta millones De hombres Mujeres Y niños Desarraigados Es decir Sin raíces ¿Ya? Sin hogar Y Eh Tengo que pensar En la parte De los alemanes Ya los alemanes También Eh Unos 13 millones De alemanes Fueron expulsados De los territorios Que habían Digamos Ocupado Como Lo que era La parte Lo que Era la Checolovacia Lo que había sido Polonia Ya La Unión Soviética Entonces Por ambos lados Hubo mucha Migración Forzada Mucha gente Que tuvo que Moverse Trasladarse De manera Forzada Obligada ¿Ya? Y se habla entonces De los desplazados Entonces Eso también Eh Ocurrió Por ejemplo Con los prisioneros Que fueron liberados ¿Ya? A través de los tratados De paz Que hubo Entonces ellos Iban a volver Pero ¿Dónde volvían? Volvían a su hogar Muchas veces Encontraron que su familia Ya no estaba Que habían muerto todos O que habían emigrado Entonces empezaron A ver muchas migraciones En Europa ¿Ya? De mismos europeos Que buscaban a su familia Buscaban un lugar Donde vivir Eh Tenemos entonces Los crímenes De lesa humanidad Contra grupos Importantes De personas ¿Ya? Tenemos las migraciones Forzadas Tenemos Obvio El daño A la infraestructura ¿Ya? Aparte entonces De los daños humanos Hubo Como nosotros sabemos Daño a la infraestructura Eh Provocada por los distintos Bombardeos ¿Ya? Y Aquí se destaca Fundamentalmente Por ejemplo Eh Los efectos En la infraestructura De eh Ciudades como Hiroshima Y Nagasaki Acuérdense que esas dos ciudades Se eh Recibieron Digamos Las dos bombas atómicas Hiroshima El 6 de agosto Del año 45 Y Nagasaki El 9 De agosto Del año 45 ¿Ya? Eh Aquí se habla Por ejemplo Dice Solo en Hiroshima Hubo más de 100.000 muertos E innumerables Heridos Y afectados Por la radiación Nosotros sabemos Que los efectos De la radiación No son algo momentáneo No se van a sanar Sino que De hecho La radiación Provoca muchas veces Mutaciones genéticas Que uno le transmite A sus hijos Entonces también Eh Es un problema Que se mantuvo Posteriormente 100.000 muertos De una población De 250.000 habitantes ¿Ya? Ahora Eh Eso es un ejemplo Pero no tenemos que olvidar Que ciudades de Europa ¿Ya? Ciudades de Japón En este caso Aparte de los chinos De la radiación Eh Se destruyeron Las redes de comunicación Los puentes Eh Zonas como los hospitales Las escuelas Los campos agrícolas No estaban en condiciones De producir Por lo tanto Eh Aparte de todos los daños De la guerra Más encima Empiezan a tener problemas De abastecimiento De alimentos Y una época De hambruna Hambruna Que va a afectar No solamente a Japón Sino que también a Europa ¿Ya? Eh Hay imágenes De algunos documentales En que mucha gente Muchos europeos Buscan dentro de las basuras Eh Algo que comer Eh Si encuentran Por ejemplo Eh Un animal Una vaca A la calle A morir saltando La vaca Eh La matan Y para poder Digamos repartirse Lo que puedan sacar De la carne Los alimentos Y para poder alimentarse Eso se llama Hambruna Es decir No hay Eh Alimentos necesarios Para la población Y eso es una De las consecuencias También de De la guerra Y la destrucción De todo lo que implica La fábrica Porque no hay No hay donde trabajar Eh La economía no está funcionando Y la agricultura Muchas veces mirada menos Es fundamental Porque es la que no nos abastece De alimentos ¿Ya? Entonces tampoco está funcionando Ya Tenemos entonces Esos daños A las personas Ya Daños Eh A el lugar donde ellos vivían Daño a la infraestructura Pero también Hay otro tipo de cambios Empieza a cambiar Lo que es Eh En este caso Europa ¿Ya? Van a ocurrir cambios A nivel territorial ¿Ya? Eh Al final de la guerra Se realizan dos conferencias En Yalta Y en Costa ¿Ya? Se reúnen los aliados ¿A cuáles son los aliados? En este caso Inglaterra Francia Estados Unidos Que se suma Y Eh La Unión Soviética Esos son los aliados Que terminan siendo al final ¿Ya? Hay otros países más Pero ellos son los líderes Esos cuatro potencias Y son ellos quienes Ganan O vencen este conflicto Entonces ellos se reúnen A tomar decisiones ¿Ya? Lo primero es ¿Qué hacen con Alemania? ¿Ya? Para evitar que nuevamente Puedan iniciar un conflicto Entonces ¿Qué hacen? Toman Alemania Y la dividen en cuatro zonas Una Para cada uno De los aliados Vencedores Una zona para Francia Una zona para Gran Bretaña Otra para Estados Unidos Y la otra para La Unión Soviética ¿Ya? Entonces el territorio alemán Quedó dividido en cuatro Una para cada uno De ellos Es decir No para que se queden Con esas zonas Sino para que ellos Hagan cargo Y la administren Mientras toman Las otras decisiones ¿Ya? Entonces Alemania Quedó Dividida Lo mismo va a pasar Con la capital De Alemania La capital De Alemania Al igual que ahora Es la ciudad De Berlín Berlín también Quedó dividida De la misma manera Pero Berlín Estaba Estaba en lo que era Parte de El dominio De la Unión Soviética ¿Se entienden? Entonces Dentro quedó como Un enclave Un lugar Dentro de otro Que está aislado Que no se puede pasar A otras zonas Después vamos a ver el mapa Y ahí me van a entender Al fin de la situación Ahora También en Europa Aparte de Alemania La Unión Soviética Reconoce Un dominio Sobre algunos países Los llamados Países Bálticos Por ejemplo Estonia Letonia Lituanos También A eso se le suma Parte de Finlandia Parte de Rumania ¿Ya? Y Establecieron Fronteras En Estados Como Por ejemplo Yugoslavia Checoslovaquia Y En este caso En estos países Se juntaron O se reunieron En un solo territorio A varias Poblaciones De distinto origen De distinto origen étnico Por ejemplo Croatas Servios ¿Ya? Lo juntan todos En unos territorios ¿Sí? Entonces aquí tenemos También Surge En Europa La división La Europa del Este La Europa bajo El dominio de los soviéticos Y la Europa del Oeste Que está bajo La influencia De los Estados Unidos Entonces ya Vamos también Un momento Otra Otra Consecuencia También territorial Es el fin De El expansionismo De Japón ¿Ya? Japón Es una isla Primita Que está ubicada En Asia Pero que Pasaron a expandirse Hacia la zona continental Sobre todo Hacia China Hacia Corea ¿Ya? Entonces Japón Como perdió también La guerra Tuvo que Devolver Los territorios Que había ocupado Por lo tanto Se mantuvo Solamente En lo que era Su territorio ¿Sí? Tenemos entonces Consecuencias sociales Consecuencias territoriales Y tenemos también Consecuencias políticas ¿Ya? Lo primero Caída del fascismo ¿Ya? El fascismo Fue reemplazado Entonces Por regímenes Democráticos En Europa Occidental Y Japón Respaldados O uno puede decir Protegidos También Por Estados Unidos ¿Ya? Todo lo que El nazismo El fascismo En este caso Llega a su fin Como en el gobierno ¿Siguen existiendo? Si ustedes me preguntan Pero profesora ¿Siguen existiendo Grupos fascistas Grupos nazis? Sí Siguen existiendo En la realidad En la actualidad Incluso Pero No como grupos En este caso En el poder ¿Ya? ¿Qué pasa con los Regímenes comunistas? En Europa Oriental O la Europa del Este Que estaba bajo La influencia De la Unión Soviética Se impusieron Regímenes comunistas Porque la Unión Soviética Influyó bastante ahí Y ellos Aseguraron Ese dominio En Europa ¿Ya? Otro proceso Va a ocurrir No en Europa Sino que En África Y Asia Y empieza Lo que se llamó El proceso De descolonización ¿Qué significa esto? Que las colonias En África En Asia Empiezan a Independizarse ¿Ya? Se independizan De las potencias Europeas Acuérdense que Un gran territorio Africano Y en Asia Eran colonias Colonias que pertenecían A Inglaterra A Francia A la misma Alemania A Bélgica A distintos países Europeos ¿Ya? Empiezan a Independizarse Un ejemplo Un ejemplo es La India La India Se independiza De Inglaterra Y forma Lo que hoy día Es un país Independiente Entonces Todos estos Imperios coloniales Que habían sido Muy importantes Ya empiezan A separarse A desintegrarse A eso se le llama Descolonización Territorios que dejan De ser colonias Porque Luchan Y logran Su independencia Y los cambios Económicos ¿Ya? Lo primero que tenemos Que decir Es que Al término del conflicto Los territorios Estaban en ruines ¿Ya? Las ciudades Estaban destruidas Los campos No podían trabajar Las industrias También habían sido Destruidas Y por lo tanto La economía No estaba funcionando A esto se le suman Las deudas Que tenían los países Entonces Había que Reactivar Todo esto Reactivar la economía ¿Ya? Ahora ¿Qué pasa con Estados Unidos? Nosotros sabemos Que Estados Unidos No está en Europa Que está en América Por lo tanto Aquí En el caso de Estados Unidos No se vio Tan afectado Al contrario ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos En su territorio A excepción De la De la base Que tenía En Oceanía Como por Halper En su territorio Digamos En América No No se llevó a cabo Ninguna Ninguna batalla Nada de eso ¿Ya? Estados Unidos Siguió siendo Una potencia Económica ¿Y qué es lo que hizo? Crea Un plan De ayuda Económica Para los países europeos En el año 1948 A este plan Se le llamó Plan Marshall ¿Ya? ¿Qué es? ¿En qué consistía Este plan? Este plan Le iba a otorgar Créditos A los países europeos Para su Recuperación Económica ¿Ya? Entonces Ahora Esta recuperación Económica Esta ayuda Era Con condiciones ¿Ya? Condiciones de Mantenerse leales A los Estados Unidos ¿Ya? Entonces Se crea Como los países No tenían Por dónde salir De esto No tenían recursos Ni nada Se crea Entonces Estados Unidos Crea El plan Marshall Que es el apellido De la persona Que ideó Toda esta situación ¿Ya? George Marshall Y se entregan Estos créditos Para que los países De Europa Se empiecen a recuperar Los créditos Acuérdense Lo que es Son préstamos Entonces Aquí tenemos Por un lado Que Estados Unidos Ayuda con el plan Marshall Y por otro lado La Unión Soviética Establece un dominio En una parte de Europa Entonces Surge Lo que Se va a llamar La Guerra Fría ¿Ya? Se habla de Un nuevo orden mundial Antes Estados Unidos Era la potencia La potencia destacada ¿Ya? Después de la Primera guerra Después de la Segunda guerra Quedan dos potencias O dos Superpotencias Que se han Estados Unidos Y la Unión Soviética Y Siempre van a A rivalizar Nunca se enfrentan En una guerra Directa Siempre van a rivalizar ¿Ya? Y A este periodo Y como nunca Se enfrentan De manera directa Sino que van a competir Van a rivalizar En distintos aspectos Se le llamó La guerra fría ¿Ya? Guerra fría Que comienza El término De la segunda guerra Y que termina Más o menos En 1989 En 1990 La década De los 90 Más fácil O sea Más o menos Duró unos 45 años Esta rivalidad Estados Unidos Y después Como la guerra De Vietnam La guerra De Corea Siempre apoyaban A un bando Y el otro Apoyaba al otro Bando Pero ellos Nunca se enfrentaron Directamente ¿Ya? Entonces tenemos Las transformaciones Económicas Y lo que fue La guerra fría Ahora Aquí es bien importante Este punto Eh Producto de todo Lo que fue La segunda guerra mundial Eh Y se habla De los horrores Vividos De la guerra Hubo una necesidad Eh De buscar Y garantizar La paz Y Se crea Un organismo Nuevo Que va a reemplazar A la sociedad De las naciones ¿Ya? Este organismo Nuevo Todavía existe Y es la ONU La ONU Significa Organización De las Naciones Unidas ¿Ya? Y que Eh Es una organización En que Van a participar Los países Y que surge En el año Cuarenta y cinco En mil novecientos Carenta y cinco En Estados Unidos En la ciudad De San Francisco ¿Ya? Cuando cincuenta países Firman La carta De las Naciones Unidas Ahora El objetivo fundamental Es Eh Mantener La paz Y evitar Un nuevo Conflicto Así como Eh El ocurrido Durante la segunda guerra mundial Ahora Eh En la actualidad La ONU Tiene su sede No en San Francisco Donde surge Sino que en la ciudad También de Estados Unidos La ciudad de Nueva York ¿Ya? Ahí está la sede De la ONU Entonces La ONU Reemplaza A lo que había sido antes La sociedad de las naciones Ahora Aquí vamos a ver Algunas imágenes De Eh Lo que fue Eh Las consecuencias Pensemos Seis años Durán conflicto Sin embargo Sus efectos Van a ser más largos Toda una generación De niños Que Eh Se habla de La infancia Perdida Que va a sufrir Por Eh Toda esta situación Por Un constante Clima de guerra El salir De sus lugares Eh Todo lo que Implica para una infancia Normal El ir al colegio No tener una familia Eh No vivir en una En un ambiente De bombardeos Escapando Escondiéndose Protegiéndose Eh Estando en peligro Eh Que le afecte Las enfermedades El hambre ¿Ya? Eh Es una Se habla de una infancia Perdida ¿Ya? Eh Que es bien Es bien importante Porque la infancia Es la base De que De nuestra sociedad Son los niños La base De nuestra sociedad Entonces Todo ese La generación Que vivió todo esto En Europa En Asia ¿Ya? Eh Que fueron los continentes Donde más Se vieron afectados Es muy Muy importante Ver la destrucción Acostumbrarse desde niño A ver algo que Un niño no debiera ver ¿Ya? Que es la destrucción De su casa La pérdida de la familia La muerte de sus padres De sus hermanos Etcé ¿Ya? Entonces eso Es bien Relevante Los desplazados Lo que yo les decía Las migraciones Forzadas ¿Ya? Siempre que hay un conflicto Siempre hay un grupo Que sale de sus lugares Escapa Protegiendo a su familia Eh Escapan con lo puesto ¿Ya? Eh Buscando Buscando un lugar Donde poder estar seguros Y aquí Eh Como les digo Eh Hay documentales Donde aparecen Muchas personas Caminando Eh Por distintos Eh Lugares de Europa Buscando Buscando un lugar Donde vivir Donde llegar Y esto va a ocurrir No solamente Con aquellos Que perdieron Estaban en el bloque De los que perdieron La guerra Como los alemanes Que tuvieron que salir De algunos lugares Sino que también Con la La gente Que resultó vencedora ¿Ya? Muchos Tuvieron que Salir De sus lugares De origen Trasladarse ¿Ya? Eh Buscar Donde vivir Nosotros tenemos Eh La mayor parte De nosotros Tenemos Podemos muchas veces Sufrir algunas Eh Necesidades Ya en algunos momentos Pero por lo menos Eh Uno ya Tiene un lugar Donde estar ¿Ya? A mejor Mejor O peor Condición Que otros Pero Aquí Estar Caminando Buscando Eh Que comer Protegiendo Al resto De familia Que queda Etcétera Es una situación Que viene Y que ocurre Lamentablemente Ocurre en la actualidad En los países Que están en guerra Que hay muchos desplazados ¿Ya? Los campos de concentración Después Eh Hablamos La En la clase pasada Y algunos Me hablaron De algunas películas ¿Cierto? Eh Que Eh Tratan de Recrear Acuérdense que una película Siempre es una Tiene mucho de ficción Pero tratan de Recrear una realidad Crear nuevamente Esa realidad Para que Se base En alguna historia Que puede ser verídica O no Los campos de concentración Recuerden O eran campos De trabajo Forzado Para trabajar Para el sistema O bien O bien Eran campos De exterminio ¿Ya? Campos de exterminio ¿Qué significa exterminar? ¿Qué me puede decir? Cuando se habla De campo de exterminio ¿Qué significa exterminar? ¿Eliminar? Eliminar Eliminar Exactamente Eliminar Tal cual ¿Ya? Y recuerden que La solución final Decía que había que sacar O eliminar Eh A Todo lo que eran Considerados Eh Enemigos de la sociedad O Que eran considerados Que no eran Parte de los grupos Privilegiados Que no eran Arios por ejemplo Y ahí estaban Los judíos Los gitanos Y otros grupos más Eh Y ellos crearon Soluciones Eh Podríamos decir En algunos casos Eficiente En el sentido Eh De que A través de Crearon sistemas Que eliminaban Eh Más personas Más cantidad de personas Mataban más cantidad de personas Eh En menos tiempo Y ahí surgen Lo que nosotros conocemos Vimos después En algunos documentales En películas La cámara de gas ¿Ya? Eh Ahí no ocupaban Municiones No les disparaban Uno por uno Sino que Los metían A Según ellos A darse una ducha Pero en vez de Salía Gas En las duchas Para eliminar A más personas ¿Ya? Esos eran los sistemas Que usaban Y acuérdense Los campos de concentración O eran de trabajo Forzado O de exterminio ¿Ya? O era para trabajar O para Eh Exterminar Y también hubo Quietos Acuérdense Eh En algunos casos Hubo sectores De algunas ciudades Que fueron cerrados Y ahí Adentro estaban Los judíos Que no podían salir De ese sector Cerrado Esos eran los guetos ¿Sí? Eh En Polonia Por ejemplo El gueto de Varsovia Varsovia es la capital De Polonia Y ahí un sector Quedó Eh Encerrado Si alguien vio La película El pianista Se va a acordar De esa parte Que no podían salir De un sector ¿Ya? La muerte La muerte Aquí es una Concepción Esa importantísima ¿Ya? Para todos Aquí incluidos Ambos bandos Los países De aleje Los países aliados ¿Ya? Eh La muerte Acuérdense Sesenta millones De personas ¿Ya? Sesenta millones De personas Que murieron En este conflicto Entonces Eh Es algo importante Nosotros no tenemos Que olvidar Estas situaciones O sea La guerra Implica eso Muerte Destrucción ¿Ya? Eso también Es un Un conflicto La destrucción ¿Ya? Eh Este es una Un En este caso En En Berlín Eh Un lugar que fue Bombardeado ¿Ya? Y que fue Destruido Y los vehículos Y todo lo que queda ahí Todo eso Hubo que Primero Empezar a limpiar Reconstruir ¿Ya? Reparar Sobre todo Los lugares que eran Tenían un valor Históricos Más antiguos Recuerden que Europa es un continente Muy antiguo Por lo tanto Tiene construcciones De Eh La época Incluso De la antigüedad De la época romana Eh De la época medieval Sobre todo Hay muchos lugares En Europa Que son ciudades medievales Que Que hayan sido Bombardeadas Es destruir Todo el patrimonio Que tiene También Eh La humanidad La parte cultural ¿Ya? Eh Todo eso Hay que reconstruir Hay que limpiar Para poder Eh Mover También Lo que es la economía ¿Ya? La bomba atómica ¿Ya? El decidir Que un país Como Estados Unidos Decidiera usar Esta bomba ¿Ya? Aquí yo puse dos imágenes Con lo que es La explosión Del hongo nuclear Y con lo que Quedó En Japón Hay lugares En que se mantienen Eh Hay un Lo que quedó De un árbol Y se mantiene Tal cual No son Y siempre En agosto Recuerdan Aquellas que Murieron Con los efectos De la bomba atómica Ahora El usar una bomba atómica Va A A La sociedad De aquí en adelante Va a tener Miedo ¿De qué? De que se vuelva A usar Un arma como esta Se hablaba De la amenaza Nuclear ¿Ya? Es decir Igual que ahora Países que tienen Bombas nucleares Y que Pueden usarlas El daño Que va a provocar La reacción Que va a provocar Porque los países Que sufren En estos efectos No se van a quedar Tampoco Y empieza Todo lo que es Un conflicto Entonces A partir de ese momento De usar este tipo De armas Atacar a ciudades Va a traer La amenaza Nuclear Es decir La amenaza Que se vuelva A usar Una bomba Atómica O una bomba De este tipo En cualquier ciudad Del mundo ¿Ya? Y durante la guerra fría Esa amenaza nuclear Estuvo Constantemente presente Porque los dos países Que eran superpotencia En ese momento Estados Unidos La Unión Soviética Tenían Esta tecnología Tenían instalada En distintos lugares Tecnología Para poder usar Esta bomba Entonces También eso Es un cambio Para Lo que es El mundo Después de la Segunda guerra Y aquí También tenemos Otro Efecto De la bomba Atómica Y los daños O sea Todo Prácticamente Todo Descubido Aparte De las consecuencias En las personas Nosotros dijimos Que hay gente Que sobrevivió Pero que La radioactividad Provoca Daños En los genes Descubido 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 En mutaciones Genéticas En muchas De las personas Que sobrevivieron A estos Efectos Aquí tenemos Esta Para que Pudan Entender Esta Es Alemania Está dividida Tiene las banderas Incluso La zona Inglesa La zona De la Unión Soviética La zona De Estados Unidos Y la zona De Francia ¿Ya? Quedó Dividida En cuatro Inglaterra Estados Unidos Francia Unen Sus territorios Aquí estoy mostrando En el curso Unen sus territorios Y forman La República Federal De Alemania ¿Ya? O la Alemania Federal La Unión Soviética No quiso Unirse Y forma La República Democrática Alemania Hasta El año Noventa y uno Existieron Dos Alemanías ¿Ya? Desde el año Mil novecientos Cuarenta y nueve Hasta mil novecientos Noventa y uno Existieron dos Alemanías ¿Ya? Dos Alemanías Dos países distintos Eh Y Hasta Eh Hasta Que cae el muro de Berlín Y Alemania Actualmente está Reunificada Hay una sola Pero por ejemplo Yo Eh Crecí Eh Conociendo dos alemanes ¿Ya? Ahora Berlín es Donde está El lugar De la Unión Soviética Berlín Este punto blanco Es la ciudad de Berlín Que era la capital alemana ¿Ya? Berlín Quedó dentro De lo que era La Unión Soviética Pero la ciudad de Berlín Fue dividida igual ¿Ya? Fue dividida igual Entre lo que era La parte soviética La parte francesa Inglesa Y norteamericana Ahora Se construye un muro Que divide Berlín El muro divide Aquí El francés Ingleses Y norteamericanos Unieron sus partes Y quedó Eh Lo que han llamado Berlín En este caso Eh Occidental Berlín Oriental Quedó bajo La Eh Unión Soviética Y aquí Entre la división De estos dos Berlines De estas dos partes De Berlín Se construye El llamado Muro de Berlín ¿Ya? No se construye Una vez que termina la guerra Se construye Varios años después El año 61 ¿Ya? Hasta Eh El año 89 1989 En que Ya se puede pasar Cae el muro de Berlín O sea El muro de Berlín Tal como lo dice Separa Eh Los dos Las dos zonas de Berlín ¿Ya? Nos separa Alemania ¿Sí? Ahí está Entonces Lo que es Eh Acuérdense ¿Por qué Alemania? Acuérdense que Alemania Perdió el conflicto Era el líder De este movimiento Entonces aquí tenemos La división de Alemania Y de los sectores de Berlín Y aquí tenemos la Lo que es La división Europa ¿Ya? Todo lo que está en color rojo Mas oscuro Es lo que ya Se llama La zona de influencia soviética O hablan de la Europa Tras la cortina de hierro Que a lo mejor han escuchado Hablan de eso alguna vez ¿Ya? Y lo que está en color más claro Es la zona de Europa Que está bajo Lo que es Eh La influencia de los Estados Unidos Fíjense Alemania West Germany Y East Germany El oeste De los sectores Berlín está ahí ¿Ya? Entonces Ahí quedó Dividido en este caso Eh Alemania O sea Aquí Europa quedó dividida ¿Ya? Y tenemos Las El signo de las Naciones Unidas Eh La reunión que se hizo En San Francisco Para formar Las Naciones Unidas Y el correo En caso de Consultas y Vamos a dejar Estamos casi en la vida Vamos a dejar De que están aquí Chiquillos Eh Eh Traté de no poner Fotos tan trágicas Chiquillos ¿Ya? Por lo mismo Pero si uno busca Hay mucha información Eh Por la sensibilidad Que pueda tener uno también ¿Ya? Sobre todo cuando hay niños Eh No sé si hay alguna duda Algún aporte ¿Ya? De vuelta de vacaciones Como les digo Vamos a Retomar Lo que es la segunda guerra Y Vamos a fijar La prueba ¿Ya? Que va a ser De Lo que es la segunda guerra Acuérdense Nosotros estamos Dividiendo Seis años de conflicto Los hice en Noventa minutos ¿Ya? Entonces Eh Yo saqué Digamos Lo fundamental Hay cosas que Eh No aparecen acá Pero que a lo mejor Ustedes las saben Las conocen Y que también son importantes Así que Si quieren hacer algún comentario No tengo ningún problema En agregarlo Por ejemplo En la clase Si es que se me escapó Alguna cosa ¿Ya? Ya pues chiquillos Si hay alguna duda Consulta Respecto de la clase Algún aporte Eh Una guerra que cambió Todo Cambió todo 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 La tecnología Eh La forma que El mundo se relacionaba La amenaza nuclear El uso de bombas Como las Eh Bombas atómicas Eh El ir creando cada vez Tecnologías más eficientes En destruir Eso es lo más crítico ¿Ya? También si surgen Avances Que se van utilizando En la vida civil De la vida militar Avances que se utilizan En la vida civil Posteriormente Como las formas de comunicación Que tienen los militares Que después El ARPANET Que después va a surgir Como el internet Que nosotros conocemos ¿Ya? Eso también Eh También uno puede sacar Algo positivo También de todo esto Ya chiquillos Estamos terminando Entonces Eh Gracias por estar Gracias por los que Prenden su cámara Porque los puedo ver Eh Y nos estamos viendo Entonces de vuelta De De estas dos semanas De vacaciones Cuídense Cuídense Y nos estamos viendo Chiquillos Cualquier cosa Me escriben En el correo Ya chiquillos Cuídense mucho Y nos vemos Cuántos